Música Yo tenía 9-10 años, mi mundo era las dos cuestas de mi barrio de ahí al lado, ¿no? Y entonces, pues un día mi madre me dijo como, oye, que van a hacer una pista justo aquí al lado de casa y tal. Y yo, ¿una pista? O sea, ¿cómo? No había visto nunca un skatepark. Y bajé con unos amigos con los que solíamos bajar cuestas y tal. Y bueno, pues me quedé alucinado, ¿no? Porque decía, Dios, voy a rampas y tal. Y por ahí se puede ir con el patín y tal. Entonces me quedé alucinado, la verdad. Y entonces ahí fue de golpe empezar a... Se me abrió un mundo de, pues eso, de conocer marcas de skate, de trucos, gente, profesionales. En ese momento cambió mi vida. Y decía, pero Dios mío. Sábados y domingos te despertabas a las 7 de la mañana para ir a patinar. O sea, no tenías que ir al cole y madrugabas, ¿no? Para bajar a patinar con una ilusión de la leche. Nada, sin más. Yo me dejé llevar por... Pues como el que sale a la calle y pues juega a las chapas, al tal, ¿no? Y pues a mí me moló el skate y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Tenemos mucha suerte, ¿no? Pues de que Ghecho y Algorta es un pueblo que está a las afueras. Tiene playa, entonces, pues bueno, la vida transcurre mucho más tranquila, por así decirlo. Y pues es un entorno increíble, ¿no? Es un poco mágico. Yo personalmente creo que lo que se vivió en la época de cuando se construyó, ¿no? De momento no se ha repetido nada igual. Los amigos que hicimos en aquella época, pues fueron unas amistades muy fuertes, ¿no? Y por eso tenemos amigos en todos los lados de Euskadi, de España, de Europa, ¿no? O sea, es que eso es lo bueno que tiene, yo creo, un poco el skate, ¿no? Que compartes algo que no importa de dónde seas o da igual, ¿no? O sea, nos une esa afición y es algo que yo creo que sale muy natural todo eso, ¿no? El skate.